Yael, Abraham, Josh, gusto tenerlos acá en México, desde la hermana república de Monterrey, digo esa que queda por allá, la de Colombia y por supuesto Guatemala. A ver, primero la pregunta obligada, Yael, ¿cómo es la comunidad en Guatemala? Muchos dirán, o sea, por ahí alguien hasta preguntó dónde queda Guatemala, pero eso no. ¿Cómo es la comunidad en Guatemala? Pues es bastante pequeña, somos alrededor de 500 personas y específicamente de nuestra TNUA somos alrededor de 30. ¿Qué TNUA es? Tenemos Macabia Tzahir. Macabia Tzahir, muy bien. Abraham, en Colombia, acá vamos a estar por ahí, pero ¿en qué parte de Colombia estás? En Bogotá. ¿Y cómo es la comunidad ahí? También es chiquita me parece. Claro, es una comunidad chiquita, tenemos tres comunidades, cuatro sinagogas y uno. ¿Tres comunidades en una comunidad chiquita? Claro, o sea, tres como partes de la comunidad. Ah, perdón. En Asís, en Faradí y... Y los otros. Y otros. Eso es para que vean que el pueblo judío siempre encuentra la manera de que en 500 haya 700 opiniones. Claro, exacto. ¿Cuántos son más o menos? ¿Tienes idea? No. No importa, pero chiquita, cuatro. ¿Y qué TNUA estás tú? En Quineret, Quineret, Noir, Noir. Que está asociada, si no me equivoco, con la Noir Accioní. Sí. Perfecto. Y somos alrededor de 60 personas. En la Noir. Más que muchas nootas en otros lados, déjame decirte. Josh, tú si vienes de muy lejos, de Monterrey. ¿Cómo estás un poquito así brevemente? Porque muchos dirán, ah, si Monterrey sí hay una gran... También es una comunidad. Monterrey, pues la verdad es una comunidad muy chiquita, pero pues es una muy bonita comunidad, la verdad. Me gusta estar ahí y es, la verdad, una comunidad muy unida. Es como una... todos son una familia ahí. Sí, pues son todos, que ha tratado de crecer de muchas maneras y todo, pero es importante. Abraham, estás aquí en un congreso de liderazgo de NUOT, de todo eso. Pero tú como joven, en Bogotá, ¿cuáles son tus principales preocupaciones dentro del mundo judío allá, de la comunidad? Bueno, pues el desafío de la gente frente a la NUOT, que es lo principal y que la gente dejó de ir a la NUOT mucho. Y también, a diferencia de otras comunidades en el mundo y de otros países, que se van de XNAD y vuelven a la NUOT a ayudar. Y en Colombia no pasa eso hace mucho tiempo. O sea, muy poquitas personas, digo, muy poquitas, dos personas lo han hecho. Y pues se nota que han ayudado bastante. Pero entonces, la principal preocupación es que se desaparezca la comunidad en unos años. A ver, ¿qué tiene que ver la NUOT, el que no vayan a la NUOT, con que desaparezca la comunidad? ¿Está en ese rasgo, en ese riesgo de ir desapareciendo la comunidad? Claro, porque yo creo que la NUOT sostiene también mucho a lo que es como toda la comunidad. Porque es liderazgo judío y es, ya, o sea, los jóvenes judíos, si se acaba todo eso, un movimiento de liderazgo, en algún momento se va a acabar la comunidad y solamente hay una NUOT en Colombia. Entonces, más complicado. Los jóvenes, que tienes como 60 en la NUOT, o sea, los que van, ¿sí? ¿Hay muchos más que podrían ir o va a una parte? Porque, por ejemplo, en México, el porcentaje de gente que va a la NUOT de jóvenes, o sea, son muchos, pero es un porcentaje chico de los que podrían ir. ¿Cómo es en Colombia? ¿La gente sí lo ve como un acercamiento a la comunidad o solo algunos pocos van? Pues van algunos pocos, es tipo, no van todos como quisiéramos que fueran, pero, o sea, normalmente sí va, o sea, sí hay algunos cursos que hay bastante gente y todo, pero es complicado porque los papás no dejan ir a los niños y porque también hay problemas pasados en la NUOT que hacen como que los papás pierdan la confianza y también que los niños como que ya no sientan ese amor por la NUOT. Bueno, ahorita regresamos contigo para que nos digas de esos problemas y qué están, pero para que pienses ahí qué soluciones se te ocurren, ¿sí? Y nos des tu Instagram que nos prometiste. Claro, o sea, por favor, ¿sí? Busca, ya no busca chicas, ya encontró acá en el encuentro, en el liderazgo, está buscando. Yael, no, no es Yael, no es Yael. A ver, Yael. Yael, ya nos dijiste a ti, vamos con la parte seria del de este. ¿Cuál de los de ellos te gusta? Ah, no, no. Yael, Guatemala. Guatemala, es una comunidad pequeña también, ya lo dijiste. ¿Cómo está integrada? ¿También está separada en todo esto? ¿Y cuál es el principal reto que enfrentas en la NUOT? Bueno, entonces, a nivel que Monterrey somos muy unidos en la comunidad y creo que Maccabi y Atzaís es un pilar de la comunidad, ya que es la única NUOT. Entonces, nuestras familias, mis papás, mis abuelos, todos fueron ahí. Entonces, de alguna manera sí nos une. Y esto ayuda mucho a que, pues, los hanijín vayan, ya que sus papás y sus familiares los ayudan y los apoyan para que puedan ir. Y también, de nuestros mayores retos, pues, siempre es que existe, pues, todavía hay otros niños que pudieran ir y que por alguna razón todavía no van y a veces se nos complica. Pero sí hemos tratado de incluir la más gente que podamos. Por ejemplo, ya que nuestra comunidad sigue creciendo y cada vez una gente se está volviendo Shomer Shabbat y más religioso. ¿La NUOT es el sábado? Sí, el sábado. Pero hemos logrado implementar y hacer nuestras Peulot Shabbat Friends. Entonces, ya pueden venir también. Interesante. Sí. Bueno, aquí tienes gente del Neyakiba que les puede dar una orientación muy interesante. Sí, nosotros hicimos un Zoom con ellos para que nos ayudaran un poco y guiarnos. Y la verdad, pues, obviamente ha sido un cambio un poco difícil, pero vale la pena para que vengan más niños. Josh, a ti más fácil. ¿Qué equipo? No, no, nos va a dar mal respuesta. No, Josh. En un encuentro como este, que te topas con que Monterrey no es único en un sentido, ¿no? O sea, que hay comunidades fuera de México, del país, que sufren de problemáticas parecidas. ¿Qué has encontrado, aparte de quien te gusta, pero qué has encontrado? Digo, ya no los confesaste, no los decimos a la cámara porque ya él se nos ofende, pero, este, ¿qué has encontrado de esa problemática, de esas cosas para México, para Monterrey? Que podrías decir, vamos a hacer algo en Monterrey y así o algo. Ok, pues, la verdad, como te lo habías comentado anteriormente, este, siempre, como que esta comunidad se basa mucho como en intentar cosas como para tratar de crecerla. Y la verdad que últimamente se ha crecido, nos habíamos dado cuenta también, más que nada nosotros los jóvenes, que somos pocos, porque lo que hace más que nada falta en la comunidad de Monterrey son jóvenes, ¿verdad? Nosotros, entre jóvenes, empezar a hacer proyectos, nosotros, o sea, tener la iniciativa, tenemos la iniciativa, tenemos las ganas de hacerlo y estamos haciendo, pues, por ahora lo que está en nuestro alcance, ¿verdad? Digo, tu mayor mercado para atraer gente también viene de la Ciudad de México, viene de Guadalajara, a lo mejor algunos de Estados Unidos que están ahí cerca. También estamos tratando de contactar gente de Sudamérica, este, estamos viendo también, y, por ejemplo, bueno, yo traté, yo hice una propuesta, por ejemplo, no sé si conoces, eh, BYO, este, bueno, hay BYO en Ciudad de México, que han empezado BYO Cancún, BYO Guadalajara, y yo dije, me encantó, fue mi primer año que fui, y último, ¿verdad? Y... ¿Te vas de Axiara, supongo, en esto, ¿sabes? Eh, no, me voy a Nueva York. Está bien, bueno, está bien. Me cae por ti, así. Este, pero, pues, yo quería empezar vivo acá en Monterrey, vinieron así dos del staff, y estamos viendo, ¿qué onda? Poco a poco, paso a paso. Pues, lo que te podemos ayudar en Diario Judío para convocar a la gente para que vayan, por lo menos para que vayan un fin de semana, algo que empezaron a hacer en otros lados, es invitarlos a que vengan un fin de semana, al mes, vente, estate aquí, pásala bien, convive, haz un campamento, haz unas cosas así, entonces, lo que quieras hacer, con todo gusto, puedes invitar a la gente de Guatemala, una por una. ¿Eh? 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 Bueno, a la de Colombia también, al de Colombia también, ¿eh? Oye, ahora, contigo, ¿qué están intentando, qué están, cuál has visto tú, qué es ahorita, de lo que has aprendido acá, en un encuentro, en un congreso, con tantos de estos, ¿qué has visto? Digo, ya llevan un día y medio, espero que hayas visto algo, que hayas entrado, que no te hayas dormido, que no nada más te hayas concentrado, ¿en quién? ¿Cómo se llama la chica? No importa. Este, no queremos quemar a las demás y todo, ponerte, a ver, este, ¿qué has visto, qué te ha gustado, de qué te ha servido venir aquí a un congreso con Bituy, con Mazá? Ok, a mí lo que más me ha gustado es que hay como diferente gente de Latinoamérica y de diferentes países, que tienen también las mismas problemáticas que Colombia en la ANOA, y pueden ayudar también a solucionar esas problemáticas, y también que diferente gente, que no sea de tu círculo y de tu mismo país, te den diferentes opiniones y te ayuden a mejorar la ANOA ahí, entonces, eso es como lo que más me ha gustado. Oye, Yael, hay un país que está caracterizado por un gran amor hacia Israel, o sea, a diferencia de todos los demás, donde también hay, pero Guatemala es caso único, o sea, realmente, fue el primer país en cambiar la embajada, su presidente Jimmy Morales, acabo de tener el gusto de estar con él, es, o sea, fan, pero todos los que están por ahí, tuvieron, es el único país que yo creo que haya hecho un desfile de Yomatsumabut en la calle, ¿sí? O sea, increíble lo que sucede en Guatemala. ¿Cómo lo viven ustedes en Guatemala? Porque es algo difícil de, o sea, en México a lo mejor tuvimos alguna vez un evento en el Ángel, todo, pero no es, no es todo eso, Guatemala es un país que vive para Israel en cierta manera, o sea. Pues la verdad, sí, definitivamente se siente ese amor, también, cuando vamos a, pues a todos estos desfiles y todo, podemos ver como la gente en verdad nos respeta y nos quiere y creo que es mutuo, nosotros también hacemos todo lo posible para seguir esa conexión y les agradecemos mucho por todo lo que hacen, porque sabemos que no es nada así en otros lugares del mundo, y, por ejemplo, yo, como no hay escuela judía en Guatemala, voy al colegio americano y, pues, la mayoría de las personas con las que convivo no son judías, pero siempre tienen gran interés y amor por seguir aprendiendo de la religión y, pues, la verdad, lo aprecio mucho. ¿Cómo es en Colombia? El tema de... De la relación con Israel, el de este, no sé si hay una escuela de la comunidad o estás en otra, ¿verdad? ¿Cómo es un poquito esa relación? O sea, digamos, en el colegio, yo estoy en el colegio Cuervo Ebreo, que es el colegio judío en Bogotá, y ahí se hacía yo, Max Maud, y... Es un colegio, si no me equivoco, que también incluye gente no judía, ¿verdad? Claro, es un colegio judío, pero da ingresos también a personas no judías, que eso también lo hace, o sea, para mí lo hace mucho mejor, por el tema de la socialización, y que la otra gente, de pronto, también quiera aprender hebreo, historia judía, judaísmo, porque no es una materia que ellos puedan, como, sacar, sino que les toca verlas, y hay bastante gente que está muy interesada en eso, y en todo el tema del amor a Israel, pues en la comunidad se ve muy reflejado, pues también en Kineret, pues la meta es hacer Shnat, y pues en un futuro hacer Aliyah. ¿Quién de ustedes se va de Akshará ahorita? Ya nos dijo Josh que no, no le toca, ¿ya él? Yo sí me voy a ir. ¿Cuándo te vas? En septiembre. Está bien, te tocará estar con mi hija. Yo lo estoy pensando. ¿Mandé? Yo lo estoy pensando. No lo pienses, ¿cómo? No, no, todavía lo sigo pensando. Ya, ya, ¿cuándo te toca? El próximo año. No lo pienses. El próximo año. No lo pienses, exacto, te van a esperar, vas a encontrar ahí la chica, no te preocupes, ya la vimos, a veces está, ¿eh? Y puedes ver desde ahí los partidos de la América, de Cali, también de la América. Por favor. O sea, ¿eh? No lo pienses, vete. De verdad, Josh, aquí ya casi para terminar. ¿Cómo es esa relación en Monterrey? Con todo, ya lo conocemos, pero la comunidad, te decimos, es chiquita, pero tiene mucha interacción con todo eso y con Estados Unidos. O sea, es una comunidad curiosa porque también tiene relación con las comunidades de Estados Unidos. ¿Cómo es esa parte comunitaria con Israel, con el mundo judío, en tu caso, por ejemplo? Pues no sabría decirte muy bien, la verdad, pero pues lo que sí sé es que, pues sí, es una comunidad muy, muy, o sea, muy abierta que siempre está buscando, o sea, siempre está buscando opciones, viendo qué se puede hacer para mejorar y más que nada para nosotros los jóvenes de edad, a toda la comunidad, por el día de mañana, porque pues sí, sí es una comunidad pequeña y, o sea, si no, si no, si no actuamos desde ya, podría, podría desaparecer o, porque, o sea, si pasa en 2013 que empezó toda la gente a irse y la verdad no queremos que haya más gente, queremos todos los lugares que haya más gente. Y ahora sí, para terminar, venías al Congreso, ¿con qué expectativa y qué te lleva, y qué ha cambiado en ti? O nada, o ya conseguiste, o ya estás nada más esperando que ya él te haga, que diga, no vamos a decir quién, te haga caso, o sea. Bueno, mis expectativas aquí del... O sea, cuando te dijeron, vente al Congreso, te vamos a llevar al liderazgo de Etnuota en México, vas a la Ciudad de México, y que dijiste, puta, qué bueno, un fin de semana pasarla bien en Acuerna. Aparte de decir eso, pensaste algo para la Etnuota y cómo te vas. Ok, bueno, primero la Roche no pudo venir por un tema personal, así que yo tomé su lugar y dije, bueno, vengo aquí con menta abierta para conocer gente judía, gente paisana, para hacer nuevas amistades y, más que nada, aunque yo ya me vaya, yo qué le puedo traer a la comunidad de Monterrey y a Mitnoá y qué podemos hacer para mejorar esos pequeños cambios que hacen grandes diferentes. ¿Has encontrado alguna cosa en eso? Dí que sí, está bien. Sí, sí. A ver, no, sí. No, sí, sí. Abraham, tú aparte de soñar y haber encontrado a Martín, a que diga, a Martín acá, ¿qué pensabas cuando te dijeron, vas a ir a México a un Congreso de Liderazgo? ¿Sí? ¿Qué pensaste en ese momento? Dices, qué buena onda, qué quiero traerme, qué voy a exponer y qué has logrado? Claro, pues en el momento que a mí me dijeron, me dijeron como desprevenido, me llamaron, me dijeron que si me quiere ir a México a un Congreso y estuvimos ahí organizando, de vez en cuando, una semana antes del viaje comenzamos a organizar todo bien, porque no había nada planeado, solo estaban los tiquetes y nada, o sea, yo pensé que venía a turistear. Y te pusieron a estudiar. Y me pusieron a estudiar, pero yo digo como, bueno, tipo, no me pusieron a estudiar como si fuera un colegio, sino a escuchar diferentes, o sea, posiciones de diferentes personas de otros países que pueden ayudar a las nubes en Colombia y, pues, me parece muy positivo haber venido acá para también llegar a Colombia y poder aportar mucho más a las nubes y darle mucha más fuerza y que nunca se vaya a caer. Y vete de Xerá, la vas a pasar bien, te va a ir muy bien. Y también Martín, ¿a te espera? Instagram, Cupermanacho. A ver, échatelo, ¿cuál es? ¿Tu Instagram? Cupermanacho. ¿Cupermanacho? Sí, los espero ahí, dale. Yo soy. América y Cali, tu papá. Gracias. Yael, antes de que acaben de echar todos sus comerciales y todo eso, a ver, Yael, tú, viniendo a Guatemala, ¿qué esperabas? O sea, también igual, seguramente llegaron y dijeron, una de Guatemala y tú, bueno, ¿y México? Tú sí sabías dónde estaba México, otros no sabían dónde estaba Guatemala, no importa. Tú sí sabías dónde quedaba Ciudad de México. A ver, cuando te dijeron, vas a Ciudad de México, vas a esto, aparte a ver si Josh te hacía caso o no, ¿qué más? Pues, al principio no tenía, pues, no tenía mucha idea de lo que venía porque por la pandemia y todo, todo entendió que no se había podido hacer este congreso. Entonces, no había nadie a quien preguntarle de qué esperar, pero sí tenía en mente que iban a hacer muchas charlas y... O sea, tú sí venías, no como Abraham que venía a vacas, a tirarse en la playa. O sea, has de haber pensado que había playa aquí también en Cuernavaca. No, no, a mí me tuvo que investigar si había playa o no. Ah, bueno, gracias. Bueno, tú sí sabías, etcétera. Sí, me imaginaba que iba a ser, pues, algo un poco más estricto y con más estructura, digamos. Y, pues, la verdad, sí ha llegado a las expectativas y yo pensaba, siento que sí he aprendido muchas cosas y pude ver que, la verdad, somos muy parecidas, aunque seamos diferentes, en nombre y lo que sea. Aquí tenemos muchos desafíos y oportunidades parecidas y creo que nos beneficia mucho poder hablar sobre esto todos juntos. ¿Algún otro comentario, algo que le quieran decir a los jóvenes de todos lados? Invitarlos a Monterrey, a Colombia, a Guatemala, a ver. Sí. Además, faltó tu Instagram también, a ver. Tú dale. Ah, y a El Sabah. Ah, sí, ¿Y a El Sabah? Sí. ¿Z-A-B-J-A? S-A-B-B-A-G-H. No, bueno, sí que bueno que le preguntamos, porque si no, a ver, encuéntrenla. Así, sí. Sí. Bueno, invita algo, ¿a qué? Los invitamos a Guatemala, siempre tenemos las puertas abiertas ahí. Vengan a Colombia, bienvenidos, cuando quieran ir, ahí tienen casa. Abraham Cooper, ¿a qué es? Cooper Mancha. Yo no los veo, me daré mi casa. No me quesí, no importa, nadie va a ir, no te preocupes. Los pongo en un hotel. Gracias, gracias. Le hablamos a los de, a Jean Claude y a los demás, no te preocupes, ahí tiene varios. ¿Ese? Y mi hermano Monterrey, tienen siempre las puertas abiertas para venir cuando quieran y conocen, pues me va a comer algo bonito. Síganlos en Instagram, por favor. Por favor. A ver, y que hay caliente, papá. Tú no te digo, hijo, ese equipo de... Inglés de corazón, papá. ¿Algún favorito en Guatemala, digo? Olídalo ya. América de México, listo. Felicidades. Una buena elección. No podemos decir mucho de fútbol de ti, pero... Y de ella, pero bueno. Bienvenidos a México, espero que les haya servido. Y los esperamos próximamente. Y disfruta. Laxará, tú disfruta la próxima. Y tú disfruta a donde estés. Y regresa a trabajar mucho por la comunidad de Monterrey, que está todo dar. Adiós.